vale saluditos a todos nos vamos a guatemala el 19 de enero listo todo vamos allá nos juntamos con la gente de canagladis y con rancherito calibre 58 al parecer la gente de rg estudios don rudy gamaliel no va a asistir hasta ahorita es lo que tengo porque no lo sé mi gente si va a ir o no ahí todavía no se sabe pero casi casi seguro que no va a ir pero lo que sí es cierto que pues ya es un hecho que ahí nos vamos a juntar con ellos no se ha aceptado todavía la solicitud y la petición o por decirlo así los 100 mil dólares que yo les estoy ofreciendo por el tiempo de rancherito calibre 58 por grabar muchos discos grabar x una gira este todo eso también les quiero comunicar a la gente porque se me están encelando la gente de nos vemos allá en huehuetenango el 8 de marzo del 2023 ahí nos vemos en multi eventos hermanos cuiper por toda la raza pues allá nos vamos a ver en huehuetenango también el 8 de marzo con todos ustedes ahí invitan los dos hermanos ribera y reyes y rey de carreteras así que allá nos vemos de nuevo en guatemala en marzo mi gente el 8 de marzo así que pues tenemos dos eventos ya en fila en estos días por supuesto estamos también en oaxaca en chiapas en estos días en el fin de semana no sé ahí mi compa este no sé cuánta gente tenemos no sé dígame ahí este tenemos mil personas dice a mil personas mirando gracias a todos les encargo ahí una una este un dedito arriba y por supuesto una compartida a todos ustedes muchas gracias pues si esto es lo que hay para toda la raza que que pues está interesada en en saber todo este triqui triqui que se armó que si vamos a ir que si no pues si tenemos un evento el 21 que quede claro el 21 estamos por allá trabajando en santa lucía la reforma en departamento de totón y capán el 21 de enero pero nosotros nos vamos a ir el 19 porque nos vamos a juntar allí en guatemala city el 19 llegamos más o menos al mediodía el 19 de enero a la capital guatemala city ahí nos vamos a juntar con esta raza por supuesto vamos a comer a platicar y obviamente creo que nos vamos a un lugar que se llama solamá algo así vamos a también por allá andar y por supuesto eso va a ser el 20 el 19 el 21 si ya nos estamos yendo al show allá para donde vamos a tocar que es santa maría la reforma así que mi gente pues ahí queda completamente anunciado no sé si tenemos alguna pregunta amigo charly estrada dice que la playera te la regaló rg que parece que a las que trae él a que se me la regaló rg no pues no cual hacha no lo único que me regaló rg este son puros memes hermano casi estos días habló de mi pelón de que estaba yo pelón de que de que estaba viejito de que algo así dijo no un viejito peloncito no pues este la verdad honestamente estuvo medio medio triqui triqui todo este enjambre pero pues si no va a asistir a la reunión hasta ahorita sé que él no va ya lo dijo textualmente y también lo dijo en redes también en redes se expresó y dijo que él no va que no que él no él está invitado pero él va a mandar a su representante que es Oswald ayuda socio y representante y a la vez lo que se arregle él también está conveniente pero no va no sé por qué a lo mejor si quería el millón suqui el millón de dólares tú charly tú cómo ves te preguntan que si si le daba los cien mil rancherito ya no iba a tener nada que ver con rg a no 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 este esto es un convenio para este entrarle al movimiento de ellos en realidad creo que el momento que ellos aceptaran iban a estar todos dentro del del de la gira pues era como que ellos querían para que yo entrara al negocio de rancherito me parecía exagerado igual cien mil me parece todavía exagerado pero me parece conveniente para ponernos a trabajar y por supuesto un reto es un reto de acuerdo amigo charly que es el de los controles de hp rancho music al amigo charly estrada saludos 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 pues ahí cuántas personas tenemos charly ahí avísame con los dedos dijo dos mil dos mil seiscientas dos mil seiscientas personas que pues este son supongo que de méxico de guatemala de de eeuu pues ahí este les encargo una compartida y por supuesto un like mucha gente luego me dice es que quieres verte más es que quieres ser más compartido y mucha gente es rencorosa y obviamente no comparte por eso pero yo les quiero decir que es un regalo que ustedes me dan a mí también por el hecho de que los invité a seguir esta página y que esta página si no les hubo contenido es una página muerta entonces por favor comprendan a gente que a veces está aburrida y que a veces está enojada con la vida y que cuando uno está transmitiendo empiezan a enojarse y empiezan a decir groserías yo les pido de favor que cambien su actitud porque en realidad los videos van a seguir y si un video es bueno facebook te lo manda o sea aunque bloquees la página de todas maneras el video va a aparecerte entonces mejor ser feliz y si no les gusta pues simplemente nomás ahí en la cintita le dan para abajo y olvídense de mí yo pienso que esta página yo los invité a que me dieran like y tenemos casi 218 mil personas en esta página y yo creo que si no les hubo contenido entonces la página está muerta por eso se llama facebook o se le llama perdón se le llama redes sociales porque es socializar y yo aquí les tengo que contar historias les tengo que contar chismes también porque son chismes de que yo ando aquí comprando un artista y luego resulta que está muy caro y luego resulta que rancherito al rato diga que no oye pues eso son chismes son cosas que también en la tele lo dicen no pero ahora lo estamos diciendo nosotros personalmente entonces allí pues aguanten un poco mi gente la gente que le gusta saber dígame ya dicen salud me chamoy porque chamoy chamoy no lo sé chamoy no dijo el gabacho william h joan fue el que dijo eso ahora le ahora le no sé si alguien tiene una pregunta respecto de la visita allá a guatemala el 19 estamos por allá va a estar tierra cali obviamente el 19 voy a llegar nada más yo el grupo llega se me hace que el mero día el 21 yo o sea el burro por delante como dice un dicho este voy a estar yo va a estar el amigo iván flores va a estar este también a los chavos de tierra caliente o que 10 mil dólares fue lo primero que le ofrecieron a princess roy 10 mil dólares a prince roy rancherito no tiene talento 100 mil dólares es demasiado si yo sé que si es súper demasiado pero de igual manera yo les había explicado a la gente que cuando das dinero para entrar obviamente a veces hay otros tipos de arreglos que por ejemplo uno también les hace descuentos en regalías en estas cosas y me entiendes entonces uno ya este mueve ahí sus cosas parece mucho sí pero al momento de trabajar uno también empieza como empresa a este a rescatarlo ves igual puede ser un arreglo que ustedes no saben que de pronto da los 100 pero van a ser los primeros que van a salir para atrás que todos paguemos esos 100 y nos pongamos a trabajar o sea que de lo de lo que salga se pagan los 100 y entonces es como prestarlos pues es como prestarlos para movernos no sé si me entienden nico mtz dice vali vali tráigase a rudy para los united rudy rudy a rudy gamaliel pues es que lo que pasa que rudy rudy está ponchado en eeuu ya les había dicho que rudy tenía una visa y él hizo una situación allá se llama felonía es algo duro se le puede ayudar pero pues obviamente hay que hablar con los abogados que tan difícil es y si se puede pero es tardado y costoso entonces ahorita nos estamos preocupando más por rancherito y a lo mejor por eso un rudy no quiere ir a la junta porque en realidad él pues está enfocado en su estudio y pues este ya se habló mucho de él está un poquito dañado ahí la situación con él porque la gente le hizo unos memes bárbaros y todavía nosotros le echamos más más cera al zapato ahí con este amigo de iván flores que luego subió unas cositas que sin mi autorización el gallo subió unas cosas allí y la verdad pues también ya como que ya ya le bajamos un poco a eso no tres mil quinientas tres mil quinientas personas yo sé que entraron ahorita mil personas después no saben de qué se trata el vídeo les quiero aclarar a la gente que va entrando es un vídeo con el sentido de que vamos a estar el 19 llegando a la capital guatemala si quieren irse a tomar una foto ahí vamos a estar en el aeropuerto justamente llegando prácticamente como a las 11 de la mañana 11 y media 11 11 y media como es un vuelo internacional hay que pasar migración y todo migración guatemala y después pues vamos a estar ahí juntarnos con rancherito con canagladis con osguarayuda vamos a estar allí este dicen que vas a ir a cantar con rancherito rancherito no va a cantar no puede cantar en 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 este cómo se llama en santa lucía la reforma donde si quiero ver si la gente de huehuetenango permite que vaya rancherito y si rancherito tiene tiene tiempo el 8 de marzo del 2023 podríamos invitar a rancherito multivientos hermanos cuyper en huehuetenango el 8 de marzo del 2023 si los las empresas que invita son los hermanos hermanos ribera dos hermanos ribera y el rey de carreteras si nos permiten digo dos canciones que se canta el muchacho este sería bueno es su paisano de ustedes es una persona que quiere salir adelante por supuesto que a mí me está costando y me va a costar entonces pues ya quiero promocionarlo no charlie hay que promocionarlo hay que hacer lo que se vea que el amigo cante con tierra cali eso va a ser bien de lujo para la gente que quiera ver una canción con rancherito y con tierra cali va a estar chingón pero ya a mí me van pagando nos van pagando todo el equipo y pues la verdad no le quiero echar el que paga manda que paga manda de acuerdo o sea santa lucía no se pudo entonces pues definitivamente y no lo y fíjate aclarando porque la gente agarra agarra el mitote y la gente de youtubers facebookers todos ese rollo tiktokers todos empiezan a hacer este agarrar carne y hacer este carne para su asador este aclarando en santa lucía no es que no lo quieran no me lo dijeron así en santa lucía la reforma no dijeron no lo queremos sino dijeron que se había corrido un rumor de que iba a ir tierra cali y el cantante iba a ser rancherito porque rancherito cometió un error y yo también que subimos un vídeo donde él dijo que él iba a ser el segundo el siguiente cantante de tierra cali y coincidió con un vídeo que yo subí en el rancho donde yo ya me iba a retirar y ese vídeo de donde yo dije que me iba a retirar es un vídeo de los santos inocentes incluso al final como mucha gente no vio el vídeo al final yo digo este feliz día de los santos inocentes entonces se acabó en un en una broma y toda la gente dijo no pues ya se va a retirar plan carte y rancherito es el siguiente cantante entonces la gente de santa lucía no quería tierra cali con cantando con rancherito quería tierra cali original o sea yo el cantante original entonces de ahí se suscitó la duda y para ellos evitarse la duda prefirieron que no se acercara rancherito porque tenían mucha presión de la gente juan osorio dice en guatemala no te permiten eso viejón asesorate primero yo pienso que si me voy a asesorar yo sé que sí porque la gente de de multi eventos hermanos cuyper en guatemala pues también tienen mucha gente que confía en ellos no y que de pronto no no era la idea llevar este más personas pero si quiera que nos den chance de que vaya al que nos acompañe y esté sentado como fan no que crees tú que crees charlie si saludos a tierra cali saluditos saluditos oiga pues cuánta gente tenemos mi charlie para cuatro mil quinientas cuatro mil quinientas gente deja agarro un vaso con agua allí este porque pues este que es aquí estamos oiga pues contentos y agradecidos un vasito con agua para pues para la sed y para mí y a veces me hubiera agarrado un cafecito siquiera para aguantar la tromba porque luego de tanto bla 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 pues se le va uno la 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 se llega la se resaca la buchaca y más con la toda madera que hago no ya ves que la gente me dice anda crudo anda pedo el vale muchos no saben qué quiere decir mitote mitote no pues aquí en el rancho le dicen a gente no sé allá es argüendero puede ser chismoso puede ser comunicativo comunicativo este pero pues de igual manera pues si a mí me dicen que soy mitotero chismoso es parte de quien lo opina cuando uno agarra una cámara y hablas tienes que hablar y si hablas ya eres mitotero esa es la parte tú me entiendes aunque estés informando tus fechas aunque estés diciendo que estás proponiendo una gira con rancherito que va a haber un una gira espectacular por acá por allá y la gente ya lo toma como chisme aunque uno realmente está haciéndose promoción si me entiendes entonces así es pues ahí debe algún saludo que haga mi amigo charly estrada lorenzo y se saludó desde houston houston texas por allá nos vemos primeramente dios este saluditos desde michoacán acabo de echarme unas una morisqueta muy riquísima viejón aquí este muchos no saben que es morisqueta no saben pero toda la gente de michoacán sí entonces este morisqueta estilo michoacán aquí perdón la jefita de mi amigo charly este se lució con una buena morisqueta le vamos a invitar a una si viene rancherito para acá con eso va a engordar el muchacho porque está muy flaco está muy flaco y este para que se ponga llenito porque las mujeres de eeuu les gusta los llenitos los este chapeaditos no tan huesudos no lópez ramírez todo el grupo es bienvenido acá en guatemala y estamos agradecidos por apoyar talento guatemalteco o muchas gracias muchas gracias este ahí le pido a la gente de guatemala que sean muy este bondadosos con apoyar el proyecto yo también estoy dentro prácticamente tengo un pie y el otro fuera pero pero ya entramos y este yo pienso que con 100 mil dólares ya se va a hacer ya no hay tanto que triques que para allá que para acá yo pienso que se va a hacer si aceptaron juntarnos en guatemala el próximo 19 yo creo que es un hecho nada más que obviamente van a poner dos tres puntos en la mesa y pues gracias a toda la gente guatemala por principalmente apoyar mi música y que pues en guatemala hoy en santa lucía la reforma yo sé que va a ser un lleno total va a haber demasiada gente mucha gente va a ir de todos lados este y sé que también el 8 de marzo en huehuetenango va a ser también una maravilla así que pues invitados todos a huehuetenango la verdad honestamente me siento contento de regresar de nuevo a esta gran plaza porque estuvimos en huehuetenango se me hace que hace como seis años siete años tú charly huehuetenango me suena cuando fuimos hace siete años este yo todavía empezaba a entrar a guatemala y pues si hubo mucha gente de hecho me dicen que nosotros fuimos los que hicimos el récord el récord allí en huehuetenango me dijo la empresaria que había sido el récord de asistencia y también el récord de tiempo de tocada de tierra de cali que tierra de cali era el que tenía el récord porque vas contratado por dos horas y el único grupo que se había pasado en huehuetenango de dos horas había sido capaz de la sierra cuando entonces vivía el señor finao este el cantante y me dice que el señor se se fue dos horas creo que tocó tres horas y media después de ir por dos los capaz de la sierra y esa vez que fuimos nosotros después tierra cali tocó cuatro horas cuatro horas entonces el récord no pues nos dijeron no manches de todo corazón la gente se fija allá en guatemala la gente en todos lados la gente se fija cuando eres un grupo de esos que está mirando el reloj y vea ya se cumplieron las dos horas ya vámonos eso 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 se fija la gente don joan sebastian como iba se retiraba se apagaba el escenario las luces y la gente otra otra y volvían a aprender el escenario y se volvía a meter él en el caballo ese es amor al público ese es amor al público y agradecimiento agradecimiento la gente no se le olvida eso charlie yo sé que cuatro años seis años después la gente no se le olvida que que tocamos bien macizo y ahorita con más éxitos con más profesionalidad este vas a ver se va a poner hasta el tope gracias a dios y a la gente de guatemala por supuesto aquí en méxico no hemos tenido este malos eventos muy buenos eventos hemos estado cantando ante mucha gente la gente conoce todavía nuestras canciones allá por oaxaca por chiapas este por puebla por hidalgo por estado de méxico que cuando llevas a los clientes de nuevo a nueva nueva york no sé no sé porque acabamos de ir y ellos con nosotros la gira se termina en abril la última primera semana de abril me parece que ya este cerramos nuestro camino con ellos así que ahí queda ahí queda la noticia claro que ellos no me han dicho que no me entiende los clientes del poder no me han dicho que no los creyentes del poder este estaban pensándolo porque pues querían ver si si ellos este pues hacían como su propia gira si ellos este se aventaban a trabajar hacer su visa todo ese rollo este pero no han dicho que no entonces pues de igual manera yo lo tomo más como un no porque como ya falta poco pues yo también les dije tienen que avisar con tiempo porque si no yo voy a armar fechas tengo que moverme y si ellos ya no están conmigo pues yo ya tengo que tener algo planeado no así mero vale 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 cuánta raza tenemos allí cuatro mil cuatro mil personas allí este escuchando de verdad algunos yo creo que preguntan por los cien mil dólares este y me han dicho a mí ya personas empresarios me han dicho de veras crees tanto en ese muchacho este desgraciadamente algunos algunos le dicen a nuestro amigo rancherito que el payaso que es un payaso que nada menos ayer creo ahora en la mañana no que se estaba pintando el cabello si si lo que pasa que rancherito yo incluso lo subí se va a quedar pelón es que es que es un oye tú charly es que ese chamaco es le dicen allá patojo ese ese sí es un patojo ese patojo dijeran ellos este tiene ideas de jóvenes es un joven él puede hacerse su cabello pintarse el cabello ponerse aretes a tatuajes eso ya o sea que la gente cama en que lo agarre de la buena onda este que porque se llama rancherito quieren que ande con sombrero y con un machete en la mano y con un este cortapastos y en el rancho siempre pues no no sé no sé no sé pero no cuadra pero pues así es y este y tienen que aguantar como ves que quieren saludos para quiché ah pues saluditos a quiché oiga que si conozco muy bien quiché me parece quichelenses les gusta tu música a los quichelenses pues saluditos a los quichelenses muchas gracias por pelas de león jaramillo es el que pelas de león jaramillo pelas de león jaramillo pelas de león jaramillo ahí está ahí está gracias arriba tierra cali pues muchas gracias viejón ahí muchas gracias a la gente de quiché igual no sé si les queda lejos a donde vamos a ir que es huehuetenango el 8 de marzo y santa lucia la reforma el 21 que ya estamos casi cerca ya de hecho ya estamos comprando los vuelos para irnos nos vamos a ir este va a ir humberto plancarte va este iván flores va este charlie estrada ajá y va también este el amigo cantante de lalo de los chavos de tierra caliente que también quiere quiere ir a guatemala y obviamente pues este traemos allí otros shows y este igual él también me ayuda a hacer algunas segunditas pero que no se confunda que va a ir a cantar todo eso voy a ir yo porque luego me la cambia nada si ya luego me va a tocar también cancelar a este si ya no voy a poder parar sin guatemala no por eso te digo es que la raza amigo allí si me dicen a mí no pues es que la gente es chismosa oye pues es que hay raza que si les gusta agarrar los pedacitos de lo que se habla y lo parchan y hacen el contexto diferente lo sacan del contexto si porque cuando yo dije que rancherito no sabía que no era un cantante que era influencer me hicieron un mitotazo con eso o sea me hicieron que mucha gente de guatemala dudara de mi de mi este veracidad si ves y dije bueno pero si no si considera que no es cantante para que lo quiere ahí va pero pues yo lo que estaba diciendo que eso era pero que el trabajo de hp era hacer un buen trabajo entonces no pusieron lo demás había que pulir el cristalito hay que pulirlo hay que amasarlo hay que aquí si viene a lo hay que pintarle el pelo pues aquí tiene que venir a grabar y ya está el micrófono ir a ver para quedar el micrófono porque a lo tienes alzado no 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 entonces no 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 tranquilo se cae y olvídate lo que pasa que pues si rg estudios me regañó tantito y por por whatsapp porque me dijo que yo había dicho pues que en el micrófono donde yo había grabado rosas rojas a dueto con rancherito allá en los estudios de rg estudios en guatemala que yo les dije que ese micrófono pues está muy muy bajo de calidad que pues es un microfonito baratito y eso pues mismo es lo que cuenta que la calidad no que había micrófonos hasta de 12 mil dólares y ese micrófono tenía un valor de 200 o 300 dolarito está bien edades suena bonito pero de todas maneras pues el precio lo dice y eso pues también me regañó don rudy gamalé no 10 que usted que dije no le dije pues es que yo dije la verdad dije la verdad le dije yo pienso que si como usted dice si el artista canta bien si si trae éxito hasta si graba en un micrófono barato que suena no pero si también los que sabemos de música sentimos la calidad no charly si hay muchas personas que les gusta la calidad por ejemplo a ti tú que eres ingeniero o sea tú lo escuchas una voz y dice a esa se grabó algo así de de un micrófono de cartón está dando cuenta que los bulbos o es éste el cantante los bulbos si se da mucha 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 con mucho color y caliente y caliente a tu voz bueno entonces yo díganle cartón bueno yo dije una verdad pero desgraciadamente se tomó mal no algunos dijeron no pues ya está ofendiendo al estudio de rg y pues gracias a dios ya dejamos de todas esas cosas en realidad éste él ya no va a ir a la reunión nomás nosotros y pues ni modo a ver qué pasa no ya les estaremos diciendo porque vamos a estar este el 19 llegando a guatemala y vamos a estar platicando con estos caballeros y éste echarnos una comidita creo que hay pollo campirano por allá en guatemala una vez con mi pollito campirano también me gustaron este los jurés como se llaman esos donde hay unas muchachas que no tienen dinero para comprar ropa no se llaman esos los jurés no sí 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 no de algo así creo tú ni entiendes de eso tú charly y pues también me gustaron ahí viene a todo dar cuánta gente tenemos charly 4600 4600 personas llegaron han de haber llegado unas perdón unas 600 más de las de las 4000 y pico que había pues hay gracias por estar aquí gracias por darle un dedito arriba un like como decimos y una compartida próximamente les voy a componer un corrido una canción que agradezca a las redes sociales porque es lo actual es lo nuevo es lo que hoy vivimos es lo que hoy hay permiso de dar gracias como antes decían muchas gracias por los aplausos por comprar nuestra música una pregunta mande lucio hernández oye compita y el de la segunda voz de tierra cali dónde anda ya no lo veo en los vídeos el de la segunda voz de tierra cali no está trabajando ahorita es una cuestión personal de salud de que él tiene no tengo permitido decirla por cuestiones de se puede decir que él es el único que podría decirlo verdad porque es su vida personal es su vida privada y yo solamente les digo está por cuestiones de salud fuera pero pronto se reintegra esa es la idea esa es la idea no sé cuánto tiempo vaya a durar se hablaba de de un mes otros dicen que seis meses entonces la verdad no lo sé lo que sí sé es que pues estamos trabajando buscando la forma de de complementar el grupo porque nos acompañan segundas que agarran lo que él hace y pues ahí lo acomodamos no así es que si vas a ir a guatemala a comer pollo campero a ese es el que yo les decía yo dije el pollo campirano es pollo campero ese es el que es el pollo campero es es una forma de como cocina es una es una tienda que te hace el pollo campero pero no es como aquí no es como méxico que le llamamos pollo rostizado ok allá este es como también rostizado pero tiene otro sabor es como más seco no sé a la leña creo que es como algo así como a la leña como si lo cocinan diferente pozo para la chingada pero le llaman pollo campero y me gustó o sea me gusta me gusta y vamos a ir a comer primero dios ahí nos vamos a ver y claro que vamos a grabar porque pues igual la gente es lo que les digo para qué quiero tú charly para qué hacemos que la gente nos siga en tierra cali videos si no vamos a grabar claro o sea discúlpenos a los que no les gusta verdad como jode este amigo todos los días está grabándose en la tarde que ya comió que ya se fue que mañana voy a estar en el rancho de mi jefa para todos los que quieran saber mañana vamos a voy a estar en el rancho de mi madre allá en las juntas michoacán donde mi jefa desgrana maíz le da de comer a los pollos a las gallinitas mi jefa tiene su cocina hecha tortillas a mano hace comidas este pollito caldo de pollo caldo de pescado caldo de res este no lo duden molecito ella no quiere no quiere no le gusta grabarse no le gusta la cámara pero ya le pedí permiso que me dé chance de que la cámara la enfoque y pues la conozcan así que mañana todo el día va a ser en casa de mi jefita y pues hay lo que se pueda porque ella no le gusta grabarse de pronto la van a ver ahí como que híjole pues así como que pero ustedes ya saben que pues es mi jefa es de rancho y y así era yo cuando estaba en el rancho no platicaba pero de pronto pues ya acá en la ciudad pues se me soltó un poco la adrenalina entonces ahí hay para que la disculpen ahí y este pero van a ver como en realidad este es mi madre este yo quiero que la conozcan tus raíces mis raíces y por supuesto también quiero este pedirles humildemente el respeto para ella este de mucha gente bueno que ha dicho groserías en estas redes a tocante a lo que se suscitó allá con el amigo rudy gamaliel mi jefa también estaba preocupada me llamó me llamó ayer si tuviste charlie si preocupada preocupada porque dijo hijo que está pasando yo no andas peleando y dijo yo no me meto al no me meto al facebook dice y y apenas me metí dice tantito dice y encontré un señor que te está diciendo muchas cosas y si ese señor está perdieron perdón dice dice el señor tiene cara de de malo dijo y es un rudy dice que tiene cara de malo y el eje no jefa no pasa nada le digo lo que pasa que el señor está desviándose en las redes sociales y me dijo hay una cosilla la gente lo hizo viral y se repiten y se repiten y le digo y pero ya ya ni creo que él dice nada eso fue dijo con unos cinco vídeos y de allá para acá se hizo viral y este pero no dice es que tengo miedo que ahora que vas a guatemala no te vayan a hacer algo dice ahora que vas a guatemala no te vayan a este pues a dar un golpe y ella tiene pendiente que ahora que vamos a guatemala este pues me pase algo pero en realidad yo le dije no eso eso no va a pasar a mayores digo el señor no creo que llegue a eso y jamás lo haría pues puesto que estamos negociando un artista de él y este yo le estoy ofreciendo les estoy ofreciendo porque no es para él este para todos los muchachos este una cantidad aceptable para ponernos a trabajar humildemente le digo y pues yo también ya entendí que yo también hicimos unos memes de él y pues ahí se subió la locura el mentado amigo este iván flores subió un par de cosas ahí que pues sí también como que parecía una burla hacia el señor y hacia rancherito entonces le dije pues ya este ya se ordenó que no se haga eso y por supuesto que él sí lo dijo en serio que él sí quería un millón de dólares eso sí es cierto que rancherito valía más eso sí es cierto pero ya ahorita no ha dicho que sí conocía mil dólares no ha dicho que sí pero yo creo que no van a decir que no la neta tú charly quién va a dar eso por un artista está mencionando algunos ahí como el que dijiste que dieron diez mil por quién era Prince Royce imagínate imagínate nosotros estamos tirando la casa por la ventana viejón este alguna gente me juzga loco porque dicen que estoy mal que todo ese dinero se va a ir a la basura pero charly sabe charly también está conmigo y charly sabe que nosotros este vamos a pulir el proyecto es un reto para es un reto güey él es ingeniero de estudio él es el ingeniero de este estudio charly estrada y por supuesto que él sabe que y sabe que es un reto y esos retos son buenos porque cuando funcionan se duplica el el proyecto la recompensa es más la recompensa es más porque haces algo extraño por decirlo así sales de tu zona de confort sales de tu zona de confort donde ya el artista llega sabe cantar toca bien canta bien ya trae éxitos ya nomás llega y pon el préndele el micrófono viejo pero a un artista que pues que mucha gente opina que no canta y que tú eres el único y dos o cinco o diez o veinte o cincuenta o diez mil o cien mil personas dicen que sí que sí se puede entonces es un reto y es más satisfactorio es más satisfactorio a nivel personal a nivel personal sí cierto porque te vas a preocupar más a desvelar más a crear más y por supuesto que para mí con que se regrese lo que se invierte y con eso estoy bien sí o no charly nosotros tenemos un un lema aquí que si por ejemplo inviertes cinco dólares y si regresan cinco dólares con eso estás bien ganaste ya ganaste porque no perdiste y te arriesgaste y te arriesgaste posible a que no fueran cinco que te ganaras diez mejor no es que es una maravilla cuando uno invierte es una maravilla cuando unes cuando cuando visualizas cuando aceptas retos aprecias más el dinero cuando te cuesta demasiado conseguirlo y ahorita pues ya hablamos en la mañana que este pues obviamente juntar esa cantidad también no es tan sencillo son ahorros y por supuesto yo ya estoy convencido de que eso hay que hacerlo si ellos quieren pero siento que no no es que no vayan a querer ya para mí este arroz ya se coció nada más hay que esperar los últimos detalles y por supuesto personas nos apoyen que las personas nos apoyen porque entonces ya de ahí sigue la travesía del apoyo tu charly que por ejemplo nosotros grabamos aquí hacemos música aquí está rancherito aquí grabando vamos a hacer un videoclip y después ya pues subimos la música no charly o sea que nos ayude y llama charly cuánta gente tenemos charly cuatro mil cuatro mil personas lindas que están ahí con nosotros escuchando nuestra humilde voz les comento y les recomiendo a las que entraron de nuevo mañana nos vamos al rancho las juntas a ver aquí hay una persona que quiere apoyar dice en qué sentido quiere venir a ayudarnos mi esposo americano dice que le hables que él está dispuesto a ayudarte para lo que para que sigas positivo para cumplir el sueño perfecto gladis albi sures pues mire le agradezco mucho su ayuda lo vamos a tener en cuenta vamos a rescatar el mensaje pero definitivamente a mí no me gustaría pedirle apoyo a la gente ya sea económico ni tampoco creativo porque en realidad este si yo empiezo a pedir que ayúdenme con diez mil con cinco mil eso no se hace o sea en realidad es un asunto mío es una decisión mía por lo único que yo les pido el apoyo siempre a la gente este charly que del dos mil veintitrés para acá yo voy a siempre decirle y compartan esta transmisión es la forma de que nos ayuden compartanlo y denle un like es tan sencillo no queremos estrellas no queremos ni estrellas de acuerdo o sea no queremos estrellitas porque las estrellas los artistas y manden más estrellitas oye pues mejor diles mándame dinero porque las estrellas porque las estrellas es dinero depósito y es caro y es claro esas estrellas se convierten en dinero no lo hagan mejor compartan en la transmisión al muchacho que le está diciendo eso y con eso ya le regalan todo se me entienden abren las puertas de abren las puertas aún a un público diferente este se hace viral hito su vídeo que agarre unas 50 mil vistas ya él vende sus fechitas eso es lo que yo estoy haciendo ahorita hablando de rancherito yo tengo muchas cosas que hacer muchas personas me están esperando aquí para atender cosas de trabajo y si yo hago una llamada si yo hago una vídeo llamada con el público de aquí estoy tratando de darles un espacio para que la gente sepa lo que vamos a hacer y lo que voy a hacer mañana en el rancho lo que vamos a hacer con rancherito el 2023 todo todo tiene que hablarse si me entiendes es publicidad para nosotros y cómo es que nosotros podemos hacer que agradecerle a la gente es o mejor dicho que la gente nos agradezca el espacio que les dimos es que nos den una compartida y un like y déselo a otros artistas que lo necesiten a todos esa es la forma de apoyar hoy en día charlie es lo moderno para todos tiene que salir el sol para todos sale el sol y es lo moderno hoy es lo moderno nada más que obviamente los artistas también son bien huevoncitos también no le dan tiempo al público sus páginas están solas piden likes piden síganme en redes sociales pero nunca suben nada también a veces no lo merecen díganme nada síganme pero no tengo nada suben una foto cada semana y mal tomada y mal tomada con los ojos viscos chuecos chuecos la foto de mala calidad y cómo quieren así pues entonces carajo también si vas a decirle aún a la gente síganme denme like pues también oye este deja deja de estar de huevón ponte a subir contenido es algo que no lo entiendo no están los grupos este allá mirando novelas mirando la rosa de guadalupe mirando a fútbol fútbol jugando con los amigos fútbol emborrachándose al 100 allá tres cuatro días está bien un día pero ya cuatro no la jodas oye y y este y no y no atienden al grupo no ensayan y pides likes y quieres likes y quieres que te sigan para qué para que te siguen si no haces nada entonces yo sí soy de los que me motivo haciendo plataformas redes pero y también y creo que merezco la compartida y el like ese es el punto creo que me lo merezco y por supuesto en un futuro tenemos el plan de regalar un auto no se les olvide eso eso que quede a aquellos que nos siguen o que nos van a seguir les va a llegar la notificación gánate un auto y vas a ver y vamos a regalar también rentas de las personas que tienen rentas vaya la rebundancia mi amigo charly todavía renta así por dios a ver si se gana una renta mi amigo charly este y pues aquel que gana que tiene una para que pagar una renta mensual se la puede ganar se la puede ganar y estoy hablando de eeuu méxico y guatemala o sea esto esto no no es un país es universal rangel osvaldo arias por eso me gusta escuchar el live de tierra cali porque no pide estrellas únicamente quiere apoyo de su contenido hay que dárselo es que ya hoy debemos entrar en ese sistema que la gente sepa que se ve muy 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 este muy aprensivo que un influencer un artista te pida estrellas si te las puede agradecer si tú las das de corazón oye gracias pero no me regales o sea mejor que compártelo y con eso de veras las estrellitas es dinero efectivo hay gente que cree que es un regalo pero eso a ellos les llegan en la factura aparte es muy caro comprar estrellas muy caro muy caro y aparte el artista debe entender que con el hecho de que tus fans te den un like ya sabemos que nos va a llover fans y trabajo entonces ya es más mucho pedir si quieren más apoyo que vayan a los bailes pues que compren su boletito y vayan a los bailes allí también está el apoyo cuando van a los bailes y compran un boleto nosotros como tierra cali y que la gente lo sepa nosotros como tierra cali regalamos las fotos se nos bailes y hay mucha gente que no sabe entonces vas y compras un boleto y todavía todavía le vendes al artista la foto en 40 o 50 dólares pues de qué se trata ya compraste el boleto llévate la foto gratis y eso la gente que me diga si no gratis la foto en la gira de estados unidos y méxico la foto ahora le agarren su celular tráguense su celular con carga y fierro es el que sigue fierro el otro fierro abrazo y todo abrazo algunos me han dado hasta besos y chingueso ahí me voy o sea no me limpio porque pues sí pues también como así dejan babiado nada menos la que me dio el beso en la boca la mujer que me dio el beso en la boca no rayos no digas eso rayos ya no toquen eso te vas a quedar dormido en el sillón no cállate dormí dos días con el firulais ya ya este ya es extraño ves bueno que está peludito y no pasaste frío nada la verdad honestamente de la vida hay que tomarlo chingona de todas maneras las señoras esposas cuando se enojan tienen dos trabajos con enojarse y contentarse entonces mejor esperar que se contente rayos rayos es verdad al final de modo que van a dejar escapar este este bomboncito tan tan trabajador y chaparrito chaparrito pirindingo y bomboncito y panzón y pelón multieventos hermanos cuiper huehuetenango 8 de marzo el 2023 ahí nos vemos paisanos gracias a los dos hermanos ribera y este el rey de carreteras dice ahí que son los amigos implicados en el movimiento ahí nos vemos el 8 de marzo por supuesto ahí también el 21 en santa lucia la reforma y por supuesto aquí en méxico también tenemos dos fechas importantes también tenemos por allá híjole se me fue la fecha es en en oaxaca este es el próximo sábado estamos en oaxaca me parece que es se me fue la onda con la fecha pero es tierra cali y los rayos de oaxaca creo que son los dos grupos que van a estar ahí y por supuesto tenemos una en chiapas y después nos vamos a estados unidos en la última semana de enero viejo vámonos a ver las güeritas rosita martínez cuando venga tierra cali con rancherito voy a apagar la mesa más cerca para ver a tierra cali con rancherito escucharon gracias mija por apoyar y te voy a decir una cosa gracias por ser muy positiva porque en estos últimos días hemos recibido cantidades de cubetadas de cagada de gente que echaban mala vibra pues ni siquiera dan chance de uno arriesgarse ni siquiera le dan chance al muchacho de que se exprese y que vaya a estados unidos que lo intente ándale buena frase charly que lo intente fíjate qué tan mal es esa situación que nos sirve que vale para quien sabe qué que el vato tafeo que tal un brisiento que este ese patojo no va a llegar a ningún lado que mejor llévate a reinalo shock que mejor llévate a desgarito muñoz y ahí traen un cuento hermano algunos no todos porque hay mucha gente positiva y te dejan así como diciendo ay hijo de dónde es ese no pues es de guatemala vale fíjate para acabar la de fregar es de guatemala de su mismo país qué cosas exacto y que haya gente que te dice yo voy a pagar una mesa vip esa gente es positiva esa gente y sabes que esa gente le va bien sí porque tienen un sentido común de atracción de ley de atracción el momento que tú le deseas a alguien que le vaya toda madre en ese momento te va mejor a ti es obvio porque eres así por inercia por el universo eres en la ley eres el imán entonces yo por eso comentario qué buen comentario imagínate charly yo ahorita le hubiera dado la vuelta rancherito tú sabías que yo podía si le hubiera dicho cuando yo conocía rancherito en guatemala hay cuánta gente hay para saber si cuento eso 3500 bueno 3500 personas gracias por su like y por compartir cuando yo conocía rancherito en guatemala yo no conocía a los otros muchachos yo los conocí por rancherito entonces cuando yo fui yo conocí a los otros chicos y en ese momento yo podría haber dicho oye vamos a dejar a rancherito a un lado vamos a llevarnos a este a edgarito muñoz ese canta mejor claro cómo se le llama en tu pueblo eso no es palabra de hombre eso no es palabra de hombre exacto entonces no me pidan llévate a fulano llévate a su tano que no va a pasar o sea tal vez cada quien le llega a su tiempo y que se vayan ellos y ser con presa que se lleven a los otros muchachos que se los lleve pero conmigo yo tengo que va y tengo que terminar esto con rancherito y ya después el galito quieres jalar órale pero ya 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 hice el jale acá porque la neta a mí eso en mi pueblo es traición es una traición apuñalada es como si rancherito ahorita me dijera antes de cerrar conmigo que cree ya me habló otra empresa y me da 150 mil y 7 por 4 así entonces es lo mismo son intereses está bien él puede hacerlo pero ya hay que tener palabra de hombre y la palabra mía vale más que los 100 mil dólares si me entiendes entonces ahí está que sí cierto que don rudy me trató mal que hizo algunas cosas mal que se le fue donde él mismo dice que se le fue se le fue la pasión por el show y ahorita él sigue diciendo que él no va pero tal vez sabes por qué no va porque como que siente que lo van a atacar los haters que lo van a atacar la gente lo lo otro entonces como que yo espero que canalizable con él para que se reúnan que hay que dejar en buenas cosas así que ya dejemos los términos y amigos y por ello yo estoy tratando de ser bien amigo con con apoyar con el económico eso eso es mi parte que yo quiero decir que sí estoy en el proyecto paisanos ahí nos vemos multieventos cuiper guetenango 8 de marzo allá en guatemala nos vemos nos vemos también en santa lucia la reforma el 21 o sea casi ya nosotros viajamos a guatemala el 19 y nos vemos ahí en guatemala a tipo 11 a 12 del día en guatemala el 19 vamos a estar vamos a ir a comer ahí nos vemos vamos a andar a gusto este por supuesto bien contentos y aquí seguimos una una mención especial irene tierra cali charly dile humberto blancarte farfán que se le canta la canción de quinceañera a mi niña leslie el domingo cumple 15 años aquí se la canto de una vez un pedacito a este leslie es una una gran seguidora igual doña irene muchos saludos hasta los ángeles california por esa área muchas felicidades leslie gracias por seguirnos por ser una niña bien estudiosa y por ser una niña linda y por supuesto por querer mucho a tus padres quinceañera mi quinceañera mi princesa ahora eres una la reina te deseo seas feliz por siempre y en tu vida que tengas mucha suerte quinceañera mi quinceañera quince años quince primaveras para mí siempre serás pequeña mi bebita aunque seas quinceañera ánimo vali felicidades felicidades y aquí seguimos promoviendo la humildad chale vali 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 vali